En la promesa Este es el avance del capítulo 280 La llegada de don Eusebio desconcierta a todos en la promesa La doncella Jana conoce al padre de Abel y nota que algo pasa entre ellos Y por su parte el señorito Manuel también sospecha de la extraña relación entre su amigo y su padre don Eusebio Al percatarse de que algo extraño pasa entre padre e hijo El doctor le exige que no se meta en sus cuitas familiares Por otro lado ya tenemos alguna noticia feliz Y es que Teresa acepta finalmente la propuesta de matrimonio de Feliciano Que recibe el beneplácito de su madre Petra y la enhorabuena de sus compañeros Por lo tanto, nueva boda en la promesa Paralelamente la señorita Leonor se despide veladamente de todos Y acompañada por su padre muy discretamente Abandona la promesa rumbo a Nueva York A cumplir su sueño de trabajar en el mundo de la moda Y mientras tanto abajo en la cocina Simona aconseja a Catalina que vuelva a hablar con Pelayo Para aclarar en qué punto está su relación después de la fallida propuesta matrimonial Pero cuando la señorita Catalina lo hace parece que el conde va a decirle algo que no quiere escuchar Por otro lado María Fernández está deseando volver a la promesa Y está más cerca que nunca porque gracias a la investigación de Abel Tienen pruebas de que el verdadero ladrón es Jerónimo Y lo denuncian ante Pelayo para que determine qué hacer con su falso ayuda de cámara Es entonces cuando el conde les pide discreción con todo este asunto